Brasil y los mundiales, los mundiales y Brasil. Una bonita historia de amor que no se repite desde el año 2002, en la que fue el inicio de una de las generaciones más doradas de la historia de Brasil. Pero han pasado las ediciones y la heptacampeona no ha logrado ese sexto mundial tan ansiado. Por tanto, en el vídeo de hoy rebobinamos hasta el mundial de 2010 de Sudáfrica en el que es la última oportunidad de la generación de los Ronaldinho o Adriano el Emperador. Y con ellos en una convocatoria espectacular trataremos de darles el sexto mundial a la canariña. Pues hemos creado el mundial de 2010, lo hemos hecho diferente al que ya era de Sudáfrica. Hemos intentado meter las mejores selecciones posibles y lo vamos a jugar, evidentemente, con Brasil. Y ahí está, se van a hacer los bombos, vamos a ver el sorteo. Nosotros estamos en el bombo 1, así que a ver qué grupo nos toca. Nos ha tocado el grupo C, con el grupo C al lado de España. Así que en las eliminatorias iremos al lado de España, tendremos que estar pendientes del grupo D. En el bombo 2 está Inglaterra, Croacia, Camerún, Rusia, Estados Unidos, Chile, Costa de Marfil y México. A ver quién nos toca para nuestro grupo. Y nos toca Inglaterra, no me lo puedo creer. Era el coco a evitar, madre mía, madre mía. Tenemos Suiza, Uruguay, Australia, Nigeria, Argelia, Dinamarca, Paraguay y Ghana. Y nos va a tocar en nuestro bombo Paraguay. Madre mía, tú el grupo de la muerte. Para el bombo 4, Honduras, Colombia, Turquía, Suecia, Japón, República de Corea, Bélgica y Corea del Norte. Y nos va a tocar Corea del Sur. Pues así quedan los grupos. Grupo A, Italia, Dinamarca, Croacia y Suecia. Francia, Australia, Japón y México. Grupo C, que es el nuestro. Corea del Sur, Inglaterra y Paraguay. España, Costa de Marfil, Colombia y Uruguay en el grupo D. Grupo E, Portugal, Turquía, Chile, Suiza. Grupo F, Alemania, Ghana, Rusia y Honduras. Grupo G, Holanda, Nigeria, Bélgica y Camerún. Grupo H, Argentina, Corea del Sur, Argelia y Estados Unidos. Pues con estos grupos vamos ya directamente a jugar el Mundial. Esta va a ser nuestra alineación con la que vamos a jugar. Vamos a disponer de un 4-3-2-1 para jugar con segundos delanteros y estas historias. Y vamos a ir con Julio César, Maicon, Lucio, Juan y Andrés Santos. Anderson, Gilberto Silva y Kaká como interiores. Media punta por la derecha Ronaldinho. Media punta por la izquierda Alexandre Pato. Arriba Luis Fabiano. Luego completan convocatoria Doni, Luisao, Thiago Silva, Elano, Ramírez, Adriano y el Emperador. Y Nilmar son los que completan nuestra convocatoria. Luego aquí tenemos otros tantos pero que en principio no vamos a utilizar. Así que con esta convocatoria tenemos que ir a ganar el Mundial. Oye mira que al final hemos visto la 4-2-2-2 en la que Kaká y Ronaldinho están casi en sus mejores posiciones. Así que recuperamos también bastante media con estos dos. Perfecto. Primer partido contra Corea del Sur. Es importante el calendario. No sé si lo puedo ver. Tenemos Corea del Sur, Inglaterra y Paraguay. Es verdad que en este juego las camisetas había de otras ediciones de Eurocopas pasadas o Copas Confederaciones. Pero es verdad que la de Brasil no cambia apenas. Ya estáis viendo que una es un poquito más amarilla que la otra. El ribete del cuello y la visitante más de lo mismo. Así que realmente no cambia prácticamente nada. La original de este Mundial es esta. Así que jugamos con esta. Mira, 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 mira. Mira qué pintita tiene la Copa del Mundo gigante. Vamos allá. Nosotros la tenemos en miniatura. Vamos allá. Vamos allá con el partido contra Corea del Sur. Constelación de estrellas en Brasil para este partido que reúne a la selección brasileña y a la selección de Corea del Sur. Fijaros, Luis Fabiano, Thiago Silva, Juan Gilberto Silva, Ronaldinho con el 16. Dunga que es nuestro míster. Vamos allá. Corea del Sur ahora en el círculo central. Envío largo para Parjizun. Cuidado que viene el capitán. Le persigue Juan pero sigue Corea del Sur. Cuidado con Parjizun. La pone al segundo palo. Fuera la tuvo Corea del Sur la primera. Turno de réplica ahora para la canariña. Es Cacal que juega para Luis Fabiano. Abierto en la banda. Luis Fabiano por dentro para Alexandre Pato. ¡Alexandre Pato se abre el hueco! ¡Gol! El primero de Alexandre Pato. El primero de Brasil. ¡Vamos! Maicon para Cacal. Acaba perdiendo. Vuelve a ser ahora de Lee. Jumpió. Perfecto. Ahora de nuevo Cacal. Se la quiere llevar de nuevo Brasil. ¡Qué balón para Alexandre Pato! ¡Para el segundo! ¡Modre! ¡Gol! Lazo de Alexandre Pato. Que marca el segundo. ¿Dónde la ha puesto? ¡Vale, Corea del Sur! ¡Ey! No puede repartir esto para Corea del Sur. ¡Cuidado! ¡Se acaba de lesionar a Alexandre Pato! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Se nos acaba de lesionar a Alexandre Pato después de dos goles. Pues, Nilmar al campo. Nilmar Prime. Ahí está. Se marcha Pato lesionado. Saca Corea del Sur. Despeja de nuevo Brasil. Se hace fuerte defendiendo el área. Cuidado a ver si nos deja el contragolpe. No lo permite el colegiado. Termina el partido. 2-0. Ha ganado Brasil a Corea del Sur. ¡Vamos! Llegan malas noticias desde la concentración de Brasil. Fantasmas de una lesión pasada. Han visitado a Pato. Y se perderá el siguiente encuentro. Es posible que se vea obligado a quedarse fuera de las alineaciones durante un periodo aún mayor. ¡Uh! No me lo puedo creer. Kaká ha caído lesionado en el entrenamiento y se perderá dos partidos. Ni Inglaterra ni Paraguay para Kaká. Y tampoco tenemos a Pato. Pues Kaká y Alexandre Pato lesionados para este partido contra Inglaterra. Que es un partido clave. Pues va a jugar Adriano. Adriano Luis Fabiano no me ha convencido del todo. Nilmar seguirá teniendo minutos pero no me ha convencido. Y evidentemente el ano al campo. Pero claro. Y así marcha ahora mismo el grupo. Paraguay le ha metido 3 a Inglaterra. ¡3-0! La alineación de Inglaterra para este partido que se presenta así con green bajo palos. Glenn Johnson, Ferdinand, Terry, lateral izquierda, Slicou, Lampard, Barry, Lennon, Gerrard, Rooney y Heskey. ¿Por qué ponen los córneres Thiago Silva? ¡Uy! El remate no llega. El ano de cabeza. ¡Uy! 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 El Fabiano que parada de green. Le vuelve a caer Adriano. ¡Uf! Ronaldinho en el cambio de ritmo. ¡Eh! Falta. Falta peligrosa. Se relame Ronaldinho. A ver el golpeo del 16. Le va a pegar Ronaldinho. Busca el tanto. Le pega Ronaldinho al larguero. Saque de esquina para Inglaterra. La cuelga lámpara. Opción a balón parado. Despeja como puede ahora Brasil. Se la quita de encima en la frontal Ronaldinho. Le pega el palo a Inglaterra. Heskey. Esa es de Julio César. Sigue Win Rooney. Sigue ahora de nuevo a Inglaterra. Saca al centro. La pone el remate. Julio César. ¡Qué paradón! Llega Steven Gerrard. ¡Fuera! ¡Uy! ¡Qué error de Green! ¡El balón de Luis Fabiano! ¡Gol! ¿Qué acaba de hacer Green? ¡Qué error calamitoso del guardameta inglés que se la regaló Luis Fabiano más listo que ninguno! ¡Marca Brasil! ¡Marca Luis Fabiano! ¡Qué error! Le había dado el círculo para despejar y se tira al suelo. Cuidado que siga atacando Inglaterra. El partido no acaba. ¡Michael Curry! ¡Gol! ¡Gol! De Germain Defoe. Gol de Germain Defoe en el 90 para mantener con vida Inglaterra. Increíble. No sé cuánto ha dado de agregado el colegiado. ¡Vamos Luis Fabiano! ¡Vamos Luis Fabiano! Sigue Luis Fabiano. En línea recta Luis Fabiano. Se la termina llevando el delantero de Sevilla. Cuidado que sigue Brasil. La pelota para Adriano. Adriano con la derecha. ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¿Qué acaba de pasar? Se ha vuelto loco el partido. El colegiado no pita al final en el 90. Luis Fabiano la pelea. Y finalmente es Adriano el que marca gol. Es el segundo de Brasil en el último minuto. ¡Vamos! Se la quita de encima Julio César que la rompe. Y ahora ya sí que sí. Finaliza el partido. Inglaterra está fuera del Mundial. A no ser de que Paraguay haya perdido con Corea del Sur y Brasil con seis puntos. Avanza casi de manera matemática ya a los octavos de final. ¡Vamos! Se nos ha lesionado Dani Alves. Tres partidos. Y Felipe Melo también se ha lesionado. Plaga de lesiones aquí en Brasil. Ahora mismo vamos líderes de nuestro grupo. Nos la jugamos con Paraguay. El empate y lógicamente la victoria nos sirve para quedar primeros de nuestro grupo. Y en el grupo de España es líder. Ha ganado sus dos partidos también en el Mundial. Lo que no sé es contra quién. La nómina de lesionados es tremenda. Kaká, Pato, Felipe Melo y Dani Alves. Los cuatro lesionados y no podemos utilizarlos para el último partido del Mundial. Así que a ver con qué salimos. Ahora mismo está en juego el primer puesto. Pero vamos a ir con esto con algunos cambios para ir probando también y hacer algo de rotaciones. Tiago Silva, Andrés Santos, Ramírez y Josué. A ver qué tal funcionan. Así que a ver qué tal el partido contra Paraguay. El ano se la lleva. El ano, el ano, el ano. ¡Qué balón para Luis Fabiano! Luis Fabiano en el mano a mano. ¡Eh! No le quedaba otro al jugador paraguayo que se debería ir a la calle. Se va a ir a la calle el jugador paraguayo en el último momento. Entradón del jugador dorsal dos. Encima fuera del área. Estaba nada de darle el pase a Adriano, tío. Se marcha expulsado. Falta para Ronaldinho. Le va a pegar el 16. Va Ronaldinho. ¡Al palo! Adriano que se frena. Siga Adriano. Marta Adriano. Juega con Ronaldinho. Completamente liberado. Le va a pegar al larguero. ¡Al larguero el rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, fabuloso! Acaba apareciendo la estrella en la madera Ronaldinho. Como no podía ser de otra manera en este juego. Y al final Luis Fabiano que se adelanta a todos. Persigue esa pelota y en el 45 marca el primero. Bate a Justo Villar. Ramírez saca la falta. Nilmar de cabeza. ¡Venga ya! ¡Qué parada de Justo Villar! Andrés Santos. La cuelga Andrés Santos. La busca Adriano. ¡Está sí! ¡Gol! El goteo de ocasiones era constante. Y al final de cabeza Adriano marca su segundo gol en el Mundial. ¡Vamos! Aparece por banda derecha el dorsal número 25. Viene la selección canariña. Viene Nilmar. Que se mete ya dentro del área. Sigue Nilmar. Nilmar para Adriano. ¡Gol! ¡Gol! De Adriano. Marca el tercero. En una fase de grupos muy sólida de la selección de Dunga. Nos vamos al final del partido. Victoria clarísima de Brasil. Que se termina llevando esto. Pues así es. Ha terminado ya la fase de grupos. Brasil líder. Segunda Paraguay con cuatro. Inglaterra y Corea del Sur. Que se quedan fuera. Italia y Dinamarca han pasado. Cero puntos de Croacia. Francia y México pasan y dejan fuera Australia y Japón. España y Costa de Marfil que pasan. Así que nuestro rival será la selección de los elefantes. En el grupo E, Portugal y Chile han tumbado a Turquía y Suiza. Alemania y Ghana dejan por el camino Honduras y Rusia. Holanda y Camerún pasan ante Bélgica y Nigeria. Y en el grupo H, Argentina y Estados Unidos dejan por el camino a Argelia y a Corea del Norte. Y estos son los enfrentamientos para los octavos de final. Italia contra Australia. Brasil contra Costa de Marfil. Así que nuestro rival saldrá de ahí. Ojo el enfrentamiento posible contra Italia. Portugal, Honduras, Holanda, Estados Unidos. Francia y Dinamarca. España, Inglaterra. ¡Hola, hola, hola! ¿Y este robo? ¿Cómo España y Inglaterra? Alemania, Chile, Argentina, Camerún. ¡Eh, eh! Han robado a Paraguay. Se nos ha lesionado Ramírez en el entrenamiento. Bueno, madre mía, tú lo de las lesiones. Pues los jugadores que ya salen al terreno de juego. Costa de Marfil que se enfrenta a Brasil. Brasil que se enfrenta a Costa de Marfil. Por cierto, me ayudarías mucho si le das al botón de suscribirte. Si te está gustando el contenido del canal. Y nos enfrentamos sintiendo que a los Drog, Vaya, Turé y compañía. No sé de que estén lesionados. No para Adriano. Arranca a correr Adriano. Mira, 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 mira. ¡Qué balón se lleva Cacá con algo de fortuna! ¡Viene el 10, viene Cacá, Cacá! ¡Qué parada de Barri! ¡Qué parada del portero! Le da para cortar el contragolpe, pero no para lanzarlo. La quería ganar por arriba Lucio. ¡Uy, el árbitro se puso en medio! ¡Favoreza a Brasil! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Vamos, Adriano! ¡Adriano en el mano a mano! ¡Adriano en el mano a mano! ¡Madre mía, qué bonazo! ¡Gooooool de Adriano! ¡Todo viene precedido por el toque del árbitro! ¡Favoreció a Brasil! ¡Luis Fabiano arrancó a correr y Adriano termina batiendo a Barri! ¡Se planta como máximo goleador de la canarinha en el Mundial! ¡Qué mundialazo está haciendo Adriano tras la lesión de Pato! ¡Madre mía, vamos! ¡Se nota que ya son los octavos de final y estas cosas! ¡Uy, qué buena la recuperación de Luis Fabiano! ¡Viene, viene, viene de nuevo Brasil! ¡Luis Fabiano, el recorte! ¡Qué bien, Luis Fabiano! ¡Fabuloso! ¡Al palo! ¡Gol! ¡Andrés Santos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Y ahí está! ¡Termina el partido! ¡Frente a Costa de Marfil Brasil que avanza a los cuartos! ¡2-0 contra Costa de Marfil! ¡Vamos! ¡Australia! ¡Venga ya que Australia se ha cargado! ¡Italia y nos enfrentamos contra ellos en cuartos por el otro lado del cuadro! ¡Portugal se enfrentará a Holanda! ¡Dinamarca se ha cargado a Francia! ¡Y España, Inglaterra, Alemania, Camerún y Argentina! ¡Cuartos de final! ¡Entra Australia y Brasil! ¡Brasil que parece estar teniendo un camino un poquito más de rosas! ¡Un camino un poquito más tranquilo! ¡Primero Costa de Marfil y ahora Australia! ¡En unas hipotéticas semifinales esperarían o bien Portugal o bien Holanda! ¡Pero para ello hay que superar a la Australia de Keighill y de Kewel también por supuesto! ¡Así que a ver qué pasa! ¡Bien Thiago Silva actuando como lateral izquierdo! ¡Luis Fabiano para Ronaldinho! ¡No parece haber fuera de juego! ¡Sigue Ronaldinho! ¡La pone al área para Adriano! ¡Gol! ¡Cómo está el emperador! ¡Gol! Oye, ¿cómo está Adriano? ¿Cómo está Adriano? Asistencia de Ronaldinho. Atacó el primer palo Adriano. Marca el primero la canariña. Marca el primero la pentacampeona. ¡Vamos! Los quiere y los busca. Gilberto Silva para Adriano. A Adriano le va a pegar con la pierna derecha. ¡Gol de Luis Fabiano que se la ha encontrado! ¡No me los puedo creer! Por eso hubo un día u otro. ¡Qué balón de Ronaldinho para Adriano! Quiere el tercero. Más de Adriano. ¡Le pega Adriano! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Fíjate cómo ha hecho así Adriano! ¡Fíjate cómo hace así Adriano! ¡Qué golazo marcado! Pero, 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 pero Adriano. ¡Pero qué barbaridad de tío! ¡Hala, hala, 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 hala! Ahora sí. Final del partido. Victoria de Brasil. Que se planta en semifinales y entre los cuatro mejores del mundo. Pues ahí está. ¡No me puedo creer! ¡Cameruna a las semifinales! ¡Cameruna a semifinales ha ganado en penaltis Alemania! Portugal ha ganado 1-0 Holanda. España 3-1 Dinamarca. Y nosotros, lógicamente, que hemos ganado. Green Point para coger el Brasil-Portugal. Las semifinales buscando finalista de este Mundial de 2010. Entre Brasil y Portugal. Brasil que vuelve a vestir de amarillo. Portugal que viste con esta indumentaria blanca. Vamos a ver qué tal frente a la selección de Carlos Queiroz y de Cristiano Ronaldo principalmente. Vamos. Luis Fabiano. Buen balón para Adriano. Mira, 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 Adriano. Le persigue el Carballo. Que bien se le orienta a la izquierda. ¡Adriano! ¡Gol! Es una bestia. Nadie puede con él en lo físico. ¡Gol! No pudo con él Ricardo Carballo ni Pepe. Y luego con la izquierda defina la perfección Adriano. Séptimo gol en el Mundial de Sudáfrica. ¡Qué barbaridad lo de Adriano! La pone buena Cristiano Ronaldo. ¡Lietzon! Julio César. Operación de Dani. Qué mítico Dani del Zenit. Toma palo. Buen palito, la verdad. Amarilla para Thiago Silva. Cuidado en la acumulación de tarjetas. Se pierde Thiago Silva la hipotética final. Se pierde Thiago Silva la hipotética final por aquella amarilla que nos sacan contra Australia en el último minuto. Eso no es falta, ¿no? Árbitro. Se calienta el partido entre Brasil y Portugal. Arranca a correr ahora Cristiano Ronaldo. Cuidado que viene. Cuidado con Cristiano. La pone buena. ¡Qué buen despeja de Lucio! ¡Qué buen despeja de Lucio! Le cae ahora de Cofuiro. Viene Gilberto Silva. La pelota para el ano. Y el ano que gana línea de fondo. Sigue el ano. La pelota para Pato. 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 Adriano. 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 Lo acaba. No. ¡Al palo! ¡Al palo, Adriano! Se la perdió. Cristiano Ronaldo por un hueco en la final. Arranca Dani. Dani en el área. Dani, 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 Dani. Julio César. El balón suelto. Lo saca como puede Lucio. Sigue de nuevo Portugal. El ataque de Nietzson. Se la quita de encima a Maicon. Tremendo el ejercicio defensivo ahora de Maicon. Envía a correr directamente a Alexandre Pato. Este es de Brasil. Perfecto Pepe. Pero es falta. Sigue el partido. Pero finaliza. Brasil. Alcanza la final del Mundial. ¡Vamos! 3-0. Ha ganado España a Camerún. Nosotros que hemos ganado 1-0. Portugal le ha ganado el tercero y cuarto puesto a Camerún. Así que queda como tercera del Mundial. Pues ahí está en el Soccer City. Con la Copa Gigante. Para ver quién termina siendo el campeón del mundo. El campeón de este Mundial 2010. Entre Brasil y España. Buscando medirse las caras. Del bosque que se saluda con Dunga. La constelación de estrellas en el estadio de Johannesburgo. Nunca antes ha habido un firmamento igual sobre el verde. Brasil contra España. Julio César. Lucio Cacá. Anderson. Luis Fabiano. Aquí estamos viendo a los habituales. Un Adriano. Que viene como pichichi del Mundial con 7 goles. La alineación de Brasil para este partido. La habitual 4-2-2-2. Que junta a Cacá y a Ronaldinho por las bandas. Luis Fabiano y Adriano. Y en la punta. Pato que esperará desde el banquillo. Arriba para España. Casillas estará en la guarda en la portería. Ramos, Piqué, Puyo, el cap de Vila. Xavi, Alonso, Xavi. Silva, Iniesta, Negredo. David Villa. Acaba de dejar para Iniesta. Iniesta con Villa. Villa en el área. Villa. Julio César. El rebote. Fuera. Y ahora turno para Brasil. Ronaldinho. Cuidado el desmarque. Está completamente solo Adriano. Lo puede hacer el emperador. Puede marcar el octavo gol en un Mundial. Viene Adriano. 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 Al larguero. Al larguero el rebote. Luis Fabiano se tira con todo. Piqué. Cuidado. Uy, qué entrada de Lucio. Uy, qué entrada de Lucio. Era último. Defensa roja. A la calle Andrés Santos. Cuando para Gilberto Silva. Mucho trabajo va a tener ahora en el carril Ronaldinho. Que está casi como carrilero. Ronaldinho. Qué balón para Adriano. Se acaba de inventar el mago. Viene Adriano. Perseguido por Puyol. Sigue Adriano. Cuerpea. Casillas a córner. Vale, 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 vale. Pues así nos quedamos. Con Ronaldinho un poquito más en el medio. Y con Ramírez de lateral. Vamos con la segunda parte. Ronaldinho distribuyendo y jugando para Luis Fabiano. Encuentra con Adriano. Adriano en el área. Adriano le pega al larguero. Al larguero Ronaldinho. Casillas. Larguero más. Está apretando Brasil. Le han sentado bien los cambios. Gilberto Silva. Qué balón para Adriano. La quiere controlar Adriano. Le pega. Otro larguero. Otro larguero de Adriano. Van tres. Al niño que le toca bajar. Cuidado que el partido se ha roto. 73 de partido. Juega por dentro. Negredo. Negredo se abre el hueco. Negredo. 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 Fuera. Fuera Negredo. Esto está por acabar. Luis Fabiano. Qué balón para Pato. No parece haber fuera de juego. Viene Pato en el mano a mano. No me lo puedo creer. A las manos de Casillas. Busca con Luis Fabiano. Luis Fabiano ha visto el desmarque de Pato. Pato a la espalda. Viene Pato. El control es buenísimo. Fuera. A la prórroga. Anderson. La gana por arriba. La rasea. Qué balón ahora para Luis Fabiano. Este con el ano. Al palo. Buena recuperación de Ramírez. Actuando como lateral izquierdo. Está haciendo una final tremenda Ramírez. Cómo sale ahora Brasil. Tremendo también. Pato. Qué balón para Luis Fabiano. Viene en el mano a mano. Fabuloso. ¡Oh, fabuloso! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! Qué barbaridad los palos, tío. Pálex Gutiérrez. Sí, sí. Busca el envío largo. No llega, no llega, no llega. Corta, pique. A penaltis. A penaltis. Gilberto Silva es el primero a lanzar. Va Gilberto Silva. El golpeo del 8. ¡Gol! Marca Gilberto Silva. Adivinó Casillas. Turno para Villa. Turno para el 7. Turno para el guaje. ¡Va Villa! ¡Al palo! ¡Gol! ¡Oh, Dios! Luis Fabiano. Al golpeo el 9. ¡Gol! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! 2-1. Presión para Negredo. Tuvo una clarísima. ¡Negredo! ¡Al larguero Negredo! ¡Al larguero Negredo! ¡Oh, Dios! ¿Dónde la voy a mandar con Maicon? ¡Le pega Maicon! ¡Gol! ¡Gol de Maicon! ¡Cuidado si falla esto España! Contra las cuerdas en el abismo. ¡Va Xavi! ¡Al larguero Xavi! ¡Se reservó España todos los largueros para la tanda de penaltis! Bueno, qué pelos. ¡Si lo marca Pato, esto acaba! ¡Si lo marca Pato, esto acaba! ¡Si lo marca Pato, esto acaba! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Desde los 11 metros! ¡Uy, este le va a pegar muy bien! ¡Gol de Fábregas! ¡El Ano! ¡Para el último penalti! ¡Si lo marca Brasil es exacampeona del mundo! ¡El Ano! ¡Uy, lo ha clavado muy bien! ¡El Ano! ¡Gol! ¡De Brasil! ¡Que es campeona del mundo! ¡Cinco largueros! ¡Cinco largueros! ¡Cinco largueros en el partido de Brasil! ¡Se los devolvió el fútbol! ¡Porque en la tanda de penaltis dio dos largueros también España! ¡Finalmente es Brasil! ¡La que es campeona! ¡Campeona del mundial! ¡Lucio que le mete boca a la copa, tú! ¡Que le mete boca! ¡Mira, mira cómo lo celebran todos los jugadores! ¡Nunca habíamos visto esto, eh! ¡Nunca habíamos visto esto! ¡Ahí está! ¡Lo va a levantar Lucio! ¡Brasil es campeona del mundo! ¡Brasil es campeona del mundo! ¡En Sudáfrica 2010! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Qué barbaridad lo que acabamos de hacer! ¡Qué barbaridad con Brasil! Y si te ha gustado este vídeo, te recomiendo también este, acerca del mundial con España. ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!